bienvenidos bienvenidas amigos amigas bueno empezamos nuestra lectura de hoy como todos los días vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos vamos a ver cómo están las energías mi nombre es teresa vamos a ver primeras tres cartas tenemos el haz de espadas tenemos la carta de la estrella y tenemos el 2 de bastos estas cartas nos están hablando de que tú estás en una situación como que quieres salirte de algún sitio irte de alguna parte o cortar con algo cortar con algún sitio y lo vas a hacer comunicándote con una persona con una persona que puede que en estos momentos sea como un poco inaccesible como que no tienes facilidad para llegar a esta persona entonces tú en tu mente está el comunicarte con esta persona o bien para expresar algo que te ha sentado mal o algo que está mal o algo que se está haciendo mal en la empresa en el trabajo en tu proyecto o con algún socio algo que no se está haciendo bien y que tú tienes que poner algunas cosas en claro o por lo menos que te aclaren algo con arreglo a una situación y necesitas bueno pues a lo mejor cortar con con algo vamos a seguir aclarando a lo largo ahora de esta lectura vamos a ir viendo detenidamente de qué se trata todo esto seguimos con tres cartas tienes un 5 de bastos tienes el diablo y tienes la templanza bueno pues nos vienen a manifestar lo mismo que en un principio hemos sacado diciendo el 5 de bastos hay como internamente dentro de tu de tu empresa dentro de tu trabajo dentro de tu negocio dentro de tu proyecto malestar 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 y como enfrentamientos entre varias personas estos enfrentamientos pueden ser debidos porque la carta del diablo nos habla de de personas que no están haciendo bien su trabajo de personas que nos están a lo mejor dando las vueltas nos están engañando nos están mintiendo y personas con las cuales nosotros que tenemos que romper o cortar como nos ha salido en la primera carta con ese de bastos que ya nos decía posiblemente hay que cortar alguna situación con algunas personas que están o mal metiendo o posiblemente también pueden estar tranquilamente engañando a la empresa robando porque también podemos estar hablando de que algunas personas tenéis negocios y tenéis empleados aplica como te resuene a ti de acuerdo porque esta es una lectura general y tal y como se está expresando luego cada uno tiene que adaptarlo a sus propias y bueno conclusiones o a su propia situación que se está viviendo pero aquí está claro que necesitamos hacer una comunicación necesitamos hacer algún tipo de corte con una situación o poner en claro una situación que si la dejamos se nos puede ir de las manos vamos a continuar siguientes tres cartas tenemos un 7 de oros tenemos la carta del loco y el 2 de espadas puede que este trabajo que tú llevas haciendo hace mucho tiempo y ya es necesario que tú empieces a ver los frutos de tu esfuerzo de tu trabajo en tu proyecto en tu negocio bueno pues se puedan ver de la noche a la mañana un poco afectados por la situación que os he venido contando que se puede estar arrastrando este loco de esta carta que nos sale nos viene a decir que se pueden a lo mejor tomar decisiones precipitadas y no buenas decisiones así que mucho cuidado a la hora de tomar las decisiones cómo se las cómo se toman y cómo se transmiten esas decisiones al resto de las personas ahora mismo tú tienes confusión ahora mismo te encuentras en una situación como un poco atado de pies y manos como que no sabes como se diría en cómo coger este toro por los cuernos no sabes cómo lidiar con esto y es algo que lo tienes que resolver tú no va a venir nadie de fuera a resolverlo lo tienes que resolver tú para las personas que en estos momentos no tenéis un trabajo llega la llegada de un nuevo trabajo sí que es verdad que no es el trabajo de tu sueño no es el trabajo que tú quieres no es el trabajo ideal para ti pero es un trabajo es un trabajo donde te permite tener ingresos un trabajo donde puede que ahora este trabajo no sea el ideal pero este trabajo te puede llevar a conseguir otros contactos y a conseguir nuevas personas y a contactar con nuevas empresas y nuevas personas que tú puedas tener o un trabajo más adelante nuevo y diferente porque este es un trabajo temporal esta carta nos habla de que no es un trabajo duradero que no es para siempre pero bueno de momento esto nos va a servir para otras muchas cosas más adelante vamos a seguir viendo acontecimientos inminentes tres cartas diez de espadas as de bastos y cuatro de bastos bueno está claro que esta situación que algunos posiblemente estaréis viviendo o algo similar aunque no sea exacto como yo lo estoy definiendo pero puede ser algo similar esta situación está claro que toca a fondo toca a su fin por lo tanto por eso en un principio se ha dicho que hay que cortar con algo puede que dejes este trabajo o o dejes un proyecto o dejes algo porque no se va a ajustar a lo que tú en un principio has querido tener o has querido crear entonces esta carta nos está hablando de que el proyecto o el trabajo llega a su fin se toca a fondo y ya sólo queda levantarnos y hacer cosas nuevas puesto que aquí las siguientes cartas nos están avisando de que vienen cosas nuevas y muy interesantes nuevo proyecto nuevo proyecto nuevo negocio nuevo negocio nuevo llega lo nuevo y además algo que te va a satisfacer mucho que te va a generar bastante emoción bastante alegría lo nuevo que llega porque tenemos un 4 de bastos donde vamos a estar felices donde vamos a estar alegres celebrando esto nuevo que llega a tu vida es una bendición lo que llega y por eso vas a estar feliz contento contenta y celebrando nuevos compañeros de trabajo nuevas amistades nuevas personas llegan a ti en tu vida en tu entorno social posiblemente sean nuevos compañeros de trabajo nuevos jefes pero sí que es verdad que nuevas personas hacen acto de presencia continuamos siguientes tres cartas siguientes tres cartas la fuerza el nueve de bastos y el siete de bastos todo el tiempo todo el tiempo perdón las cartas se están enfocando en el terreno laboral en el terreno profesional en el terreno de los negocios de acuerdo tú estás guiado vas a estar guiada tú tienes alguien contigo que está apoyándote asesorándote dándote ideas y protegiéndote puede ser un ancestro tuyo puede ser un ser de luz puede ser un ángel pero tú tienes una protección divina por lo tanto estás protegido estás protegida no te va a ocurrir ninguna desgracia ni te va a ocurrir ningún imprevisto un nueve de bastos donde nos están hablando de nuevas responsabilidades o nuevos cargos o si tú estás queriendo entrar en una empresa entrar en un nuevo trabajo pues nos están diciendo que sí que puede ser complicado que tú lo puedes estar viendo complicado pero al final este siete de bastos nos dice que todas esas personas que están queriendo acceder también a ese a ese puesto de trabajo todas esas personas se van a quedar atrás y tú si has echado currículo en muchas empresas tú vas a ser la persona elegida la persona que van a elegir para ese puesto de trabajo así que tengamos tranquilidad bueno vamos a cerrar un poco la lectura del trabajo de los negocios vamos a cerrar la lectura bueno tenemos un rey de oros un 4 de copas y un 4 de espadas que yo os iba a decir antes de que salían estas tres cartas que el sistema económico la economía las finanzas no habían salido por ningún lado pero con este rey de oros ya sí que nos dice que la economía va a estar saneada va a estar buena que no te preocupes que no estés preocupado por algo que a lo mejor no se ha dado en tu economía por algo que no que no has visto que se haya realizado no te centres en eso porque este rey de oros nos dice que vas a estar en un puesto mejor pagado en un puesto a lo mejor de un ascenso que tengas dentro de tu trabajo o en tu negocio vas a tener una posición de liderazgo y una posición donde tú vas a ver dinero así que no hay que preocuparse en ese sentido ahora mismo por el tema económico no va a faltar todo lo contrario habrá ingresos altos ingresos buenos de acuerdo bueno continuamos con nuestra lectura ahora voy a enfocar mis energías en el tema sentimental vamos a ver qué acontecimientos tenemos próximamente en la parte sentimental empezaremos con las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja vamos a sacar las tres primeras cartas tenemos un 8 de oros 9 de oros y el diablo bueno aquí nos hablan de economía que no va a faltar el dinero parece ser que el dinero está llegando recurrentemente que no falta pero con la carta del diablo aquí las cosas es como que se ponen un poquito más complicadas esta carta nos nos encierra muchísimas connotaciones esta carta nos habla de cortar de romper con una atadura de romper algún tipo de adicción de que puede haber personas a nuestro entorno nuestro a nuestro lado y en nuestro entorno personas envidiosas personas que estén hablando mal personas que posiblemente estén actuando con maldad y sobre todo con mucha envidia vamos a ir aclarando estas tres cartas un 5 de espada la rueda de la fortuna y el papa vale el 5 de espada nos viene a confirmar la carta del diablo alguien está actuando por detrás alguien actúa con mentira actúa con traición actúa con maldad posiblemente ya tengamos con esta persona algún tipo de enfrentamiento algún tipo de pelea cada uno aplicarlo a vuestra situación esta rueda de la fortuna nos está hablando que viene un cambio de ciclo pero que tan pronto podemos estar como muy bien arriba como podemos estar regular un poco abajo esto es cambiante esto está en movimiento el papa que nos dice el papa el papa nos dice que posiblemente vamos a tener que consultar con alguna persona o una persona algún tema legal algún tema de papeles de documentos vamos a ir aclarando esta información tres cartas más el dos de copas el caballo de espadas y el diez de oros vamos a ver lo primero es aclarar que aquí la persona que nos está dando las vueltas o que nos está engañando es un familiar no es nuestra pareja porque este dos de copas nos habla de amor nos habla de fidelidad nos habla del amor entre dos personas de una relación de pareja entre dos personas pero pero es el tema familiar el que posiblemente tengamos algún malentendido o tengamos algún tipo de discusión con familiar posiblemente puedan ser hijos puedan ser padres que va a pasar pues que vas a recibir una noticia o te va a llegar una noticia o vas a saber algo muy rápido vamos a seguir la carta de la muerte la carta de la luna y el ocho de espadas está claro de que algo hay que resolver algo hay que solucionar lo más rápidamente posible para parar una situación que produce malestar en el entorno de la pareja en el entorno de la casa del hogar de la familia algo se va a aclarar la carta de la luna es algo que no sabemos pero que nos vamos a enterar que lo vamos a saber muy prontito que se va a descubrir esto que está oculto a lo mejor que en estos momentos no lo sabes pues tú vas a descubrir algo para muchos como os estoy diciendo puede ser sobre un familiar puede ser sobre algún hijo que desconocemos algo que está haciendo o algo está pasando con un hijo y lo vamos a saber lo vamos a descubrir continuamos pero dentro de la relación de la pareja no hay problema en la relación de la pareja vamos a ver que siempre repercute lógicamente la pareja puede tener enfrentamientos y discusiones por los temas de los hijos que son por los que más hay discusiones dentro de las parejas aunque la pareja se lleve bien un 10 de espadas una sota de copas y un 7 de oros esta situación no tardando mucho va a tocar a su fin porque como hemos dicho antes vamos a descubrir algo vamos a saber algo que no sabíamos entonces esta situación que ahora ignoramos o no no tenemos constancia de ello va a llegar a su fin va a tocar fondo y nos toca resolver nos toca resolver el dinero no va a ser problema en el hogar y en la familia la estrella la sota de oros y la sacerdotisa va a haber comunicación va a haber intentos de solucionar va a haber ayuda y se va a solucionar este tema no tardando mucho aparte de que aquí la carta de la sacerdotisa nos está hablando de que se va a llegar a un acuerdo se va a recibir una ayuda o puede que tengamos que recurrir a alguien para recibir esta ayuda o tema psicólogos tema médicos o temas de abogados pero aquí se recibe una ayuda se va a solicitar una ayuda para resolver este problema de acuerdo vamos a continuar vamos a ver ahora vamos a contactar con las energías del tema sentimental para todas las personas que en estos momentos no ha llegado esa relación sentimental o vosotros nos consideráis que estáis en una relación sentimental iniciamos tenemos la carta del caballo de bastos tenemos caramba un 2 de copas y tenemos un 5 de espadas vale bueno estas cartas nos dicen que alguien va a hacer acto de presencia en tu vida vas a conocer próximamente alguien del signo fuego de acuerdo aquí nos está marcando una relación sentimental nos habla de una relación de pareja que llega o esta persona viene con esa intención de querer iniciar contigo una relación sentimental pero pero tenemos un 5 de espadas por lo tanto este 5 de espadas a mí me habla de que esta persona no viene o no llega con las intenciones bien definidas o no ya bien definidas sino que no llega en un momento a ser transparente esta persona no va a ser transparente contigo en un principio no te va a contar claramente su situación actual de acuerdo vamos a continuar 4 de espadas rey de oros la carta de la fuerza este rey de oros nos puede estar hablando de que esta persona puede tener una buena posición y te la oculte económicamente es una persona que es está fuerte económicamente tiene una posición buena económica pero puede que en un principio no te la no te la hagas saber para que un poco no nos movamos por el interés es una persona que viene de anteriores relaciones y va a ser un poco como precavida a la hora de contar cosas de su vida continuamos tenemos la carta de la estrella tenemos el colgado y tenemos un 6 de espadas vamos a ver la carta de la estrella es esta comunicación que te va a llegar esta comunicación que tú empiezas a tener o puede que ya hayas empezado a tener con una persona de acuerdo el colgado nos dice que vas a tener que tener paciencia porque no se va a desarrollar con rapidez esta relación porque porque esta persona no está cerca de donde tú te encuentras esta persona que tú vas a mantener esta comunicación o con la que te estás comunicando en estos momentos esta persona es de otra ciudad incluso de otro país incluso puede que tenga muchas cosas diferentes culturalmente de otra cultura diferente y de un país incluso que puede estar teniendo hasta otra religión diferente a la tuya de acuerdo vamos a ver está claro que se inicia un nuevo ciclo un nuevo ciclo y también un cierre de ciclo puede que cierres puede que termines un ciclo con alguien que no habías terminado de cerrar puede que tú estuvieses todavía y manteniendo un contacto o una amistad o algo con otra persona te lo digo porque las siguientes cartas que salieron es la torre la carta del mundo y el día de espadas por lo tanto algo tú vas a cerrar de tu pasado o con alguna amistad o con familiares o con una antigua relación o con un ex pero tú vas a cerrar definitivamente con algo del pasado por lo tanto es un cierre de ciclo y una apertura a una nueva etapa en tu vida esto nos lo dice la carta del mundo y nos lo confirma el 10 de espadas que es terminar con algo porque ya llegó a su límite tocó fondo lo que fuera en tu vida por lo tanto nuevo inicio de ciclo nueva relación pero una relación que será pausada lenta de acuerdo así que por lo tanto esta está siendo la lectura para ti en el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas esa es la intención bueno pues comentaros también que no os olvidéis suscribiros al canal que estoy regalando todas las semanas una lectura totalmente gratis personalizada conmigo entre todas las personas que estáis suscritas al canal que me dejéis un like en este vídeo y que me dejéis un comentario entonces así estaréis accediendo al sorteo de esta lectura gratuita que hago una vez a la semana bueno pues os deseo bendiciones y que la paz os acompañe en el día de hoy